... Hoy en Cuenta Final. Argentina otra vez incumple acuerdo. Paraguay denuncia que no pagaron deuda de Yacireta. Consecuencias del cambio de horario. Por unos días vamos a estar argel y cansados. No la llevaron por 10.000. Más que nunca estoy vivita y coleando. Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenida a mí. Bienvenidos al programa más completo de la televisión paraguaya. ¿Cómo era que dice nuestro flyer? Más onda de la televisión paraguaya. Bienvenidos a Cuenta Final en su décima temporada. El último informativo fue de todos los informativos de este canal. Informativo, espero que nadie falte esta semana. Nada, me ha faltado mucho a ustedes, Dios mío, ¿cuándo vamos a completar el equipo completo en este programa? Muy bien, ya dije todo el último informativo, después salió en la décima temporada. Sí, muy bien, buenas noches Fabi González, la voz más sexy de este canal. Hola Carmen, buenas noches, bienvenida señorita. Muchas gracias. Qué gusto tenerte de vuelta, te extrañamos tanto. ¿Por qué? Porque Dave hizo de las suyas de Noé. ¿Qué hizo? No, mal. ¿Qué tal mi reemplazo? ¿Quién estuvo en mi lugar? Isabel Auxice. ¿Y qué pasó de Edu Aguilera? No, Edu ya no vino. ¿Te acuerdas que la última vez lo despidió de él? No, él se autodespidió. Sí. Por culpa de Dave. Pero ¿y qué se cree él para renunciar en serio y no cumplir órdenes que se les da a vos? Nene, tenés que estar acá y tenés que estar acá. Imagínate tremenda oportunidad que se le dio. Exactamente, vamos a consultarle entonces al conductor de este programa por decreto presidencial, que no sabemos el vencimiento de este decreto con ustedes, el conductor de cuenta final, David Aarón Weill. Buenas noches, sean todos bienvenidos a su digestivo informativo, donde están las voces y los cuerpos más sexys de la televisión nacional, al cuerpo que tienen suturas, así mismo es. ¿Qué tal? Bienvenida, Carmi. Nosotros, como siempre, estuvimos acá informando que vos fuiste justamente a una misión diplomática al país vecino para tratar temas varios, obviamente por orden presidencial. Fabi está levantando la mano, ella que es linda, al pedo y no quiere salir en cámara. Contigo, Fabi. Yo sé dónde estuvo Carmiña la semana pasada, pero me encantaría saber dónde estuvo Dave el viernes, Carmiña. Alta traición. Viernes no hay programa. El viernes a la noche estuvo como invitado especial de los 500 programas de Silvero. ¿Yo? Brindando con ellos. Se sigue fetejando los programas. Solamente acá. Espera, espera. Solamente acá se hace ese tema de fetejar tantos programas. Este es un programa sin contenido. ¿Dónde lo que estuviste vos? Fabi, vos te estás tomando algo que te está cayendo mal. Te está cayendo mal. Ve, solo quiero saber si estuviste con Silvero. Espera, yo te voy a decir una cosa y me voy a sacar mi tema por el lente de vista. Para decirte, ¿verdad? Ese era Toto González, capaz, pero yo no fui. Ah, ok. Te prometo, yo no fui. Yo no estaba. Inclusive. Toto González que quiere ser periodista como vos. ¿Cómo? Toto González que quiere ser periodista como vos. Como yo, ¿verdad? Y encima el festejo fue el jueves, nena. O sea, obviamente, de semana largo, te pegó bastante fuerte. Te hizo mal el yo para. Te hizo mal. Bueno, ¿qué tal, Isabela Olche? ¿A qué? Tiene abdominales marcados, unos hombros enormes. No, su cuerpo no tiene nada que ver con cómo estuvo en este programa. Yo tengo que ser imparcial en este programa. No, vos justamente, vos tenés que dar una evaluación. Bien, yo marcaría un 9-11 la aproximada, pero bien. ¿9-11? Sí, emergencia. Ah. ¿Fabi? Muy linda, Isabela. Muy linda. No, evaluación en este programa. A ver, mí no hay una como vos. No, vale. Menos mal, hay una nomás. Señorita directora, aquí la escucho, su evaluación. Le agradece. Bueno. Gracias. Te vamos a estar avisando. Le agradecemos a Isa. Qué malo que son. Gracias. Son buenos. Y eso quiere decir que al menos tengo trabajo todavía acá. Claro. Porque eso es importante, importante, importante. ¿Qué tal por la ciudad de la furia? Trajiste mucho material. Yo vi que estuviste arduamente trabajando acá de sol a sol. ¿Cuál hermana del país vecino? Estuve trabajando muchísimo. No tuve tiempo de comer. ¿Qué? Ni de dormir. ¿Sabes lo que es no comer en Buenos Aires? Y no entrenaste una semana. No pude entrenar tampoco. Me fui a entrenar y ¡oh! Tres puntos en la pierna. Muchas gracias al Caraí Octubre. Un saludo. ¿Alguien te comió yo para mí? No comiste tu locuro. Realmente no paré. No pude comer. No pude entrenar. Hice muchas notas. Trabajé muchísimo. Así que tengo que volver a Buenos Aires para poder comer y hacer compras. Carmi, ¿comiste yo parado? No. Y por eso te pasó que te pasó hoy, 2 de octubre. Es que no, ¿de dónde querés que saques? Del súper. ¿Y pero ahí? ¿Qué? Pues te vas y compras. No. O comer es igual, si no tenés el loco que puedes comer un poloto. No, ya lo comí y ya me pasó de todo. Una conocida app de pedidos. También. Estaba ofertando ayer yo parado. Bueno. Un saludo a esa conocida app. Ahora sí, ¿dónde está nuestra hija? Nuestra hija está castigada. Está encerrada todavía. ¿Tantas cosas pasaron entonces ya? ¿Viste el fin de semana largo? ¿El día? No, no, no. El fin de semana largo le mandé, porque yo esto conté el jueves. ¿Qué fin de semana largo? Está el tape. El viernes que no hubo cuenta final. Pero el viernes no hay luego cuenta final. Ya sé, pero por eso aproveché. Esto le mandé a un campamento que hicieron fans de Carmiña Masi. Me contactaron atrás de las redes sociales. Me dijeron, nosotros le queremos llevar a Mika Jesús, a un campamento. Yo no tengo fans. A un campamento. Hay una cuenta en TikTok que siempre saca frases tuyas. Yo dije, bueno, llévale a Mika para que sepa quién es su mamá, cuál fue su pasado. ¿Cuál es su presente? Y vos no estabas y me dejaste el permiso de... Como siempre, Dega, haciendo un desastre. Bien que vos viajaste, tú y yo. ¿Quién es el adulto responsable? Sí, yo soy el adulto. Pero no es mal que soy responsable. Y se va y va a volver. Mañana ya a Mika le van a dejar acá en la recepción del canal, porque sabemos que ella se está criando acá con la televisión. Con la tele. Muy bien. Dicho estas pavadas, vamos entonces a las cosas serias. Y por supuesto, ustedes quieren saber qué dice en Buenos Aires. Bueno, y para eso está mi programa. Para mostrar las tres noticias más importantes. Adelante, Fabi González. Vamos a nuestra zona sin filtro. Bienvenidos a Cuenta Final. Argentina otra vez incumple acuerdo. Paraguay denuncia que no pagaron deuda de Yaceretá. Tras la reunión del Equipo Económico Nacional, se dio a conocer el nuevo incumplimiento de los acuerdos para el pago de la deuda de Argentina a Yaceretá. Y desde el gobierno sostienen que hace más de una semana, el gobierno argentino, y luego de intensas reuniones, acordó pagos mensuales de 30 millones de dólares. Sin embargo, este compromiso tampoco se cumplió. A todo esto, ¿qué sabe y piensa el ciudadano argentino? Te dirá, Hidrovía, Yaceretá, Dios mío, se le sacó la energía. Tienen que comprar la energía más cara de Brasil. Fui y pregunté a los argentinos, ¿qué opinan de todo esto? Están al tanto. Veamos. Llega a los estudios de Martínez, ¿con quién me encuentro? Con Mariano de la Canal. ¿Qué opinás del conflicto de la hidrovía que está teniendo Paraguay con Argentina, con este cobro ilegal de parte de Argentina, aparte de forma unilateral? Ay, es terrible, Amora. Pero a mí me sacaba el bailando y yo no entiendo nada. Así que no tengo ni idea de la hidrovía. No sé, yo quiero, como dice Charlotte, que baje el dólar. Que baje el dólar. No tengo ni idea de la hidrovía, pero que le decía lo mejor a los dos países. Pero eso sí, que nada, amo a tu país. Amo, amo. Adiós. Seguimos recorriendo los estudios de Gushaw. ¿Y quién está aquí? La tía Sebi, influencer de Sebi. Sí. ¿Sabes de la deuda que tiene Yasirio Taco en Paraguay? ¿De la deuda que tiene quién? ¿Qué? No tengo ni idea de lo que me estás hablando. Me estoy sintiendo muy ignorante. Con respecto al conflicto de la hidrovía, ¿crees que hay una forma de resolver eso? Mirá, otro tema es que, sinceramente, lo vi como muy por encima, porque vi que se estuvieron haciendo como muchos chistes en redes. En el sentido de que dicen como, ¿cómo es esto de que Paraguay le quiere hacer una guerra argentina? No estaba ni enterado, que nosotros estábamos tranquilos. Eso fue un diputado el que dijo, pero parece que se confundieron las palabras. No, pero chicos, que no haya guerra, amor y paz para ambos países, que somos hermanos, ¿o no? Me siento tipo una Miss Universo, viste, que agarra el micrófono y dice paz y amor para ambos países. Es una pelotuda mala. Continuando, ay, acá está el micrófono. Estoy con Santiago Cosato. ¿Cómo andan? Él es cronista de LAM. Santiago, ¿hay alguna forma de resolver el conflicto de la hidrovía entre Paraguay y Argentina y los demás países? Yo creo que no hay ninguna posibilidad. Vamos a tener que vivir en conflicto siempre porque así somos. Pero esa decisión unilateral que tomó justamente el gobierno de Argentina ¿no te parece ilegal? Siempre. Todo lo que haga el gobierno de Argentina es ilegal. Bueno, sépanlo, así vivimos. ¿Y la deuda de Chacilita con Paraguay? También es ilegal. Todo es ilegal. No, eso es legal. No, nada es legal que ocurra en Argentina. Marcelo, por favor, querido. Muy bien, un placer verte, un placer de compartir con todos los amigos de Paraguay. ¿Te diste cuenta que estrenaste tu frase emblemática Un discurso con la deuda de Paraguay? Esta temporada no la había registrado, pero lo que sí hace como 10 años que la anunció. Así que Un discurso es una marca registrada. Marcelo, por favor, ¿Estás en tanto del conflicto que hay entre Paraguay y Argentina con la hidrovía y el peaje ilegal que está cobrando Argentina al resto de los países? No, no tengo ni idea. Yo tengo ni idea bailando. ¿Y la deuda que tiene Yasurieta con Paraguay? No, no tengo ni idea. ¿Y era una forma de solucionar todo esto? Y hablemos mal de Lali. ¿Por qué? Y Marcelo Polino encontró una forma de solucionar estos conflictos, tanto la deuda de Yasurieta, que todavía no cumple con Paraguay, y el tema de la hidrovía, según él, hablando mal de Lali González. No sabemos cómo esto podría llegar a solucionarse, pero según el periodista de espectáculos jurado del Bailando, dice hablando mal de Lali González. Por otro lado, Santiago Posato, quien es cronista, periodista, cronista de un programa de espectáculos, decía que todo es ilegal. Absolutamente todo es ilegal, tanto lo de la hidrovía, que en eso sí coincidimos absolutamente todos. Creo que es el único argentino que coincide que es ilegal, pero porque en realidad no tenía la más pálida idea y directamente decía que es ilegal. Ahora, cuando dice que la deuda de Yasurieta con Paraguay es ilegal, ahí sí le corregí y le dije que no es ilegal, pero para él es ilegal. Por otro lado, Latia Sevi es un influencer muy conocido en Argentina, no tenía idea, me preguntó como 15 veces, lo tuvimos que editar, que es Yasurieta. ¿Yasurieta qué? No sabe que Yasurieta es justamente quien le está preveyendo, le proveía energía a la Argentina. Pero sí sabía de que un diputado les quiso declarar la guerra a Argentina, de cual forma trasté de explicar. Le pregunté después si se iría a la guerra por su país, y decía, no, me siento en la misa universo, paz y amor. Y Mariana de la Canal conoció nuestro país, también en Argentina, el fan de Wanda, ¿se acuerdan? ¡Wanda! Cuando gritaba, él decía, no tiene la más pálida idea de nada, quiere que baje el dólar. Y cuando le consulté, que ya no pudimos poner en el tape, sobre qué opina de que un ministro de Economía esté haciendo campaña al mismo tiempo, decía, y en Argentina, acá se puede hacer todo. Contigo, David Aron Weyla. Muy fácil responder, y acá en este país se puede hacer todo para evadir preguntas periodísticas de trasfondo mucho más político que un simple certamen de baile. Dicho todo esto, de igual manera, nuestro apoyo incondicional a la única representante del Paraguay, Lali González, que la está rompiendo y la rompió con el tango y hizo sacar lágrimas a muchas personas. Dicho todo esto, así mismo, se había llegado a un acuerdo que la gigantesca deuda que tiene el vecino país con nosotros se fraccione en módicos pagos de 30 millones de guaraníes. ¿Qué pasó? Cuando estamos esperando muy cautivamente acá la transferencia, llegó una transferencia, pero no es el monto que se acordó. En vez de enviar 30 millones de dólares, recibieron una transferencia de 12 millones de dólares. Dios mío, cómo me gustaría recibir una transferencia de 12 millones de dólares. Cómo se hace, no lo sé. Pero recibimos 12 millones y después dijimos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Argentina faltan 18 millones menos, llegó en tu transferencia. ¿Cuándo me vas a pasar ese? ¿Qué me debes, verdad? Porque ya hablé yo con la gente del CIPAP, ¿verdad? Y que me pude ya habilitar eso. Hola, Susana. Y que le dijeron, nada, le clavaron el visto, no saben cuándo responder. Nuevamente, no se está cumpliendo con lo acordado, que fuimos flexibles. Carmi se fue allá y dijo, ¿qué tal? Si no pueden pagar todo, vamos a pagar unas cómodas cuotitas de 30 millones. ¿Cómo no? Le dijeron, nos alcanza eso. ¿Y qué pasa? No, no nos están pagando. Nuevamente le enviaron 12 y los 18 millones que restan. Un saludo y abrazo a los dólares. Yo propuse otras soluciones. Yo sé que vamos a tener soluciones mucho más efectivas. Mi misión diplomática es secreta. Y eso sí no puede salir al aire. Esto ya fue en calidad periodística, lo que yo estoy demostrando, para saber si efectivamente los argentinos están al tanto o no. Y ahí usted lo vio. A los argentinos no les importa absolutamente nada, como al gobierno. ¿Qué sentiste en la calle, así como dice Mirta Legrán, ¿qué sentiste en la calle que le importa al argentino hoy en día? Los mejores analistas políticos son los choferes de Uber y los taxistas. Eso en otro capítulo de Cuenta Final. ¿Quién va a ganar las próximas elecciones? ¡Ja! La boca de urna que tengo de los taxistas y los Ubers. Otro capítulo cuando estemos llegando al 22 de octubre. ¿23, verdad? ¿22, 23? No importa, es lo mismo. Siguiente tema. Consecuencias del cambio de horario. Por unos días, vamos a estar argel y cansados. Ya entró el horario de verano en Paraguay, pero las consecuencias de dormir una hora menos se van a sentir en la población que por al menos cuatro o cinco días van a estar de mal humor y hasta un poco más cansadas. Así mismo. No es que usted está caibueno, es que usted no comió el yo para ahí, por eso tiene mala suerte, se cae mientras hace ejercicios. No, es porque justamente se nos cambió la hora. Ahora, esa ley que, la última, creo, ley que realizó Marito, que justamente sepultó la oportunidad de que nos podamos quedar con un horario fijo, como sería el de verano, es lo que nos está pasando. Y usted se está preguntando, ¿por qué me siento tan desganado? ¿Por qué yo estoy caigüe? ¿Por qué te van a dormir hasta el mediodía? Porque cambió su biorritmo. Así mismo, lo escuchó bien. El biorritmo existe, es genuino y es tangible. ¿Qué es el biorritmo? Se estará preguntando. Son alteraciones químicas que nos afectan a través del movimiento de la luna a nuestro cuerpo. Así es. El biorritmo básicamente es nuestro relojito interno. ¿Viste ese reloj que a veces vos estás durmiendo en el colectivo? Y te despertás y justo te parás y vos decís, ¿esto será el destino? No, es el biorritmo. Exacto. O sea, ¿viste cómo estás durmiendo y te olvidás por el despertador? No pones y te despertás a la misma hora para irte a trabajar. Es ese reloj interno que tenemos. Y de repente, ¿qué pasa? Tenemos una hora más o una hora menos. Y ahí es lo que nosotros nos desencajamos más o menos. Y ahí es lo que nos estamos todo pirevay. Y no entiende por el cerebro. Porque no entiende que se adelanta la hora por un decreto para poder ahorrar energía y demás. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo dice, ay, estoy ansioso, tengo estrés. Y empezar a comer más, dormir más y demás. Y ahí es lo que nos pone pirevay. Dicho todo esto, seamos más conscientes de lo que es el biorritmo. Exactamente, las constelaciones, las estrellas y todo lo que nos mide nuestro cuerpo. Porque recuerde, señor o señora, que usted está hecho de polvo de estrellas. Que nadie te da lo contrario. Contigo, Martín. No estoy de acuerdo con esta pavada que dijo una nutricionista y un doctor de no sé dónde. De que supuestamente por el cambio de horario vamos a estar argeles y cansados. Yo vivo argela y cansada. No importa si horario de verano, horario de invierno o lo que sea. Esto a mí al menos no me afecta. Si usted, señora, señor, siente alguno de estos síntomas del cambio de horario de invierno al horario de verano, como el estrés, el que estás argelo, estás cansado, cúlpele a Blanca Ovelar. Todo es culpa de la senadora Blanca Ovelar, que está emperrada hace años. Cada vez que viene una nueva propuesta en el Congreso de mantener el horario de verano todo el año, horario que la mayoría de la población, incluso sé que estoy, que está de acuerdo con mantener el horario de verano. Pero en tema cuando le toca la palabra y siempre esto en senadores se tranca. No sé qué mierda le pasa a los senadores, ¿verdad? Más ya que hay un Congreso nuevo, veremos si alguien se anima porque ahora Sebastián García, pues ya, ojo, no se le votó porque él era el que propuso el año pasado y se encajonó y hay que esperar un año otra vez para proponer. Y ella decía, no, pero es que las gentes del campo se van a levantar muy tarde porque ahora va a amanecer más tarde. Y hay que decirle a Blanca Ovelar que la gente del campo sea horario de verano o de invierno. Si se tiene que levantar a las 4 de la mañana, se va a levantar siempre a las 4 de la mañana. La gente que va a tomar colectivo a la mañana o a la noche le conviene más siempre el horario de verano por el tema de la luz, porque hay más luz solar, ¿entendés? Blanca Ovelar que a vos no te afecta, porque vos tenés chofer, tenés guardia, tenés camioneta, ¿qué vas a saber lo que es tomar? ¿Un bus o un ómnibus? Y le digo al resto de los congresistas cada vez que hay que votar y dicen, no, al horario de verano. Yo no sé qué problema tienen. Háganle un plebiscito por lo menos para saber qué opina el pueblo, porque si justamente son representantes del pueblo, deberían de saber qué es lo que quiere el pueblo. El pueblo quiere horario de verano, pero de igual forma a mí no me afecta esto, porque yo estoy muy feliz con el horario de verano, pero siempre voy a estar Arigeli cansada. Al final, a mí no me afecta, al final. Pero a la gente sí, sí te va a tardar. Sí, afecta, obvio que afecta. Una semana, pero te va a tardar en adaptarte por el reloj biológico, lo que sea. A mí hoy no me afectó despertarme temprano ni nada, pero el estilo sí tuvo un problema con el caray de octubre, pero o sea, no tiene nada que ver. O le voy a culpar también a Blanca Ovelar sobre esto. ¿Será que pueden calmarse los congresistas y dejarnos un horario fijo? Porque hoy que les va a pasar a muchos, que envían, por ejemplo, programas argentinos. ¿Qué? Se van a olvidar que ya estamos con el mismo horario argentino. Y van a alertar en sus programas. Estas cosas, por ejemplo, nadie comunica esto. Verdad. ¿Y qué es el horario de verano, Dave? ¿Se adelantó o se atrasó la hora? Rápido. Se adelantó. Muy bien. Más vale. Por eso ahora anochece más tarde, a las 7 y media ya se cae el sol. Hoy vamos a salir de acá, del trabajo. Y va a haber sol. Y va a haber sol todavía. Vamos a tomar un helado. Siguiente tema. No la llevaron por 10.000. Más que nunca, estoy vivita y coleando. Después que se desatara la preocupación en torno a Maritza Ramírez, la que se había hecho conocida con el video donde decía, a mí por 10.000 la me van a llevar, se constató que se encuentra bien, vivita y coleando. Y que solo la habían hackeado sus redes sociales, donde dieron una información falsa. Como dice el dicho, no estaba muerta, estaba de parranda. Maritza, más conocida, por un 10.000 no me van a llevar, es un emblema de, no de las redes sociales, ni siquiera de nuestro país. Ella es un emblema de un conocidísimo programa en Argentina, justamente llamado Bendita TV. Si lo vieron alguna vez, la van a conocer. Y si no, véanlo, ¿verdad? Pueden verlo en YouTube o verlo todos los días, en un canal de televisión de Argentina. Siempre la ponen como un pisador. Maritza siempre está presente y viva en Bendita TV, porque efectivamente es un emblema. Ahora, aparentemente, un último posteo que ella había hecho, de que resulta que está con un problema de depresión, con una enfermedad, porque hay que entender que la depresión es una enfermedad que se trata. Si ella no lo está pudiendo tratar, ese sí es un problema más grande. Ahora, alguien habría publicado, aparentemente, en sus redes, de que Maritza habría muerto, a través de sus redes. Lo que sí es que se intentaron comunicar con ella, a todo el mundo le preocupó. No había ningún tipo de respuesta. Y después aparece Maritza, atiende al diario Crónica, tengo entendido, y dice, no, no, chicos, aquí estoy, mi vida y coleando no pasó nada, es que me hackearon las redes. Y yo le dije, no sé si podría creer en esta versión, porque generalmente la gente que sufre depresión, o que está con este problema, que no sabemos si le diagnosticaron depresión, quiere llamar la atención, o tiende a llamar la atención. Y hay que tener cuidado con esto, y debería de los amigos, o el entorno de ella, prestar atención a este tipo de posteos, o a este tipo de llamados de atención que está haciendo Maritza. Si le hackearon, la cuenta, genial. Y si no le hackearon, por el otro posteo, sí. Téngala en cuenta, ayúdenla, porque la depresión es algo que hay que, de verdad, tratarlo, y si ella no lo puede hacer sola, tiene al entorno de los amigos para hacerla. Así que, Maritza, por siempre y para siempre, y cuídenla, y acá estamos para ayudarte también. ¡Que viva Maritza! Contigo, David Aranway. Yo muy acongojado, ayer a la tarde, donde yo le sigo a ella en las redes sociales, ella me sigue, a mí también. Al fin, una persona famosa, la verdad, que me sigue. Lo que sí que yo muy acongojado, quedé cuando veo el listón negro, y la foto de ella en blanco y negro, sin ningún tipo de mensaje, y yo dije, no va a ser. Su CM puso esto. Y pues también yo dije, espera un ratito, Maritza, pero tiene CM, alguien que va a colocar algo así. No, entonces yo dije, ¿será que le pasó lo que le pasó a mi amigo Walter? Le habrán hackeado durante su cuenta. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Pues le hackearon, pues recordemos que ya un personaje icónico de la televisión nacional, es ya un patrimonio nacional de Paraguay, esa frase icónica, por 10 mil no me van a llevar. Y después empecé a pensar, reflexionar e investigar, porque recordemos que hoy, esta semana, yo cumplo 3 meses de periodista en este canal. Y después dije, pero Rato, hay muchas veces que en las redes sociales le matan a la gente, ¿por qué será que la gente en Twitter y demás tanto se emperra con matar? Famoso, reconozco, hasta allá, ¿quién a una vez le mataron? Y empecé a investigar en las redes sociales, y aparentemente durante los meses de agosto y octubre, baja todo lo que es el periodismo de espectáculo, entonces se inventan muertes de famosos para que haya así como un sacudón y un algo así que se mueva la vispero, según lo que yo investigué en TikTok. Estuve investigando muy arduamente en esa fuente tan fidedigna que usamos los periodistas para poder comunicar y impartir nuestro conocimiento nuevamente a ustedes. Lo que sí yo me acuerdo, si mal no me acuerdo, y corregime periodista Carmiña Masi, una vez vos también te mataron en redes sociales y yo mal no me acuerdo, ¿verdad? Sí, sí, me mataron. ¿Qué año fue? ¿2015 por ahí? No sé qué año, pero te quiero corregir algo más. Ok. No podés poner en la misma oración periodista y fuente TikTok, que sea la última vez. ¿Por qué es el TikTok de una fuente fidedigna? ¿Cuántas veces nos dio material a nosotros? Y no sé de dónde sacaste, que tres meses luego ya que sos periodista. Y se cumple tres meses. ¿Cómo contás vos? ¿Cómo es tu calendario? Mi calendario es desde que entré acá un 2 de julio, ¿verdad? ¿Es julio? No te responde nadie acá. Sí. Hoy es justamente mi cumplemes. Hoy es mi cumplemes. Julio, agosto, septiembre, octubre. Recursos humanos 2, está mi champán. Agosto, septiembre, octubre. Tres meses. Tres meses, ¿viste? ¿Viste? Sí, de la misión, me nada. Bueno, pero vamos a retroceder un mes porque acabas de decir periodista y fuente TikTok. TikTok no es una fuente periodística. ¿Van a vos le pico los puntos? No. No. Directamente te contamos el mes de periodismo. Bueno, pero contame si que vos te mataron en redes. Me mataron, sí, sí. ¿Pero cómo supuestamente morir? ¿Cómo que dijeron? Ni me acuerdo. Murió Carmilla Masi. Hoy no, el país es duelo. Eso te da más vida, pero yo no quiero más vida. Así que no, no, no. No sé por qué me mataron. Me enteré también yo. Mira un poco, te mataron. Me dijeron, mira un poco. Qué bien. Fabi, ¿te mataron alguna vez a vos en una red social? No, no. Pero lo que pasa es que Maritza no es como tan famosa como para matarle. Me ofende lo que estás diciendo. Pero es tampoco, oh, Murió Maritza. El día que te maten, vas a ser famoso. Bueno, moraleja. Y recuerden, amigos, no se maten en redes sociales si no tienen nada que hacer antes de llamar la atención. Hasta luego. ¿Frase? No, hay frase. Ah, ya no. No, hay. Te voy a comprar ese libro. Pero, por favor. Una semana me voy a trabajar, lo como y este ya. Ya, sí, esto es un quilombo. Que venga Isabel mañana. Tigo Binat, una amplia variedad de suplementos dietarios desarrollados con la más alta tecnología israelí que te brindan una vida más saludable y equilibrada. Conoce más de Binat en redes sociales como arroba Binat PY. Y, ¿eh, qué, 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 qué,